Te atreves a mentir No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Vuelve la cumbia, sabrosa Ayrodilla, con mucho sabor Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder, vas a padecer, que lástima me das atrevida No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Gracias.